Como lo hacemos todas las tardes, seguimos compartiendo imágenes del día a día del conflicto bélico en primera persona. Vamos a ver a continuación cómo las tropas rusas atacan objetivos en territorio ucraniano. Una imagen más de la invasión rusa sobre el territorio de Ucrania. Allí lo vemos, imágenes que provienen del lado de las tropas de Vladimir Putin y que muestran a sus pilotos descubriendo y posteriormente destruyendo un puesto de mando que le pertenecía a Ucrania, la cruda realidad de lo que se vive hoy en día desde el pasado 24 de febrero en esta zona del continente europeo. Gracias.